¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Vamos! ¡Selva Negra! Y te invitamos a ver los videos que tenemos cada vez en el video de Moni ¡Vamos a ir a ver todos los videos en el video mundial de Moni! Y aquí están tus amigos de ¡Selva Negra! 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 ¡Mírala, mírala! ¡Va llegando al baile! ¡Es la chica alegre! ¡Selva Negra! ¡Selva Negra! ¡Selva Negra! Triunfadores en México ¡Selva Negra! 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 El ritmo que va a ser el centro ¡Cállate en un grado! Títate la cauchita, cariño Que nos van a deslizar Títate la despachito Que siempre nos van a deslizar Títate la cauchita, cariño Que nos van a deslizar Títate la despachito Y siempre nos van a deslizar Títate la cauchita, cariño Títatela, 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 cariño Títatela, títatela, títatela ¡El sabor, el sabor! ¡El barrio que hacemos la buena la ¡Gracias! 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 Quítatela cariño Quítate la noche de mi sueño, quítate la cariño, quítate la. Toda la concurrencia invitada a esta bonita fiesta, sus amigos de Silva Negra. ¡Párales! ¡Párales que están buenas, dicen! ¡Upa! 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 Un abrazo. ¡Upa! Baile a la cumbia bonita corazón, baile a la cumbia que está rebuena. Baile a la cumbia bonita corazón, baile a la que está rebuena. Póngale cadence y sale a tu bebe, para ti no baila mi negra. Póngale cadence y sale a tu bebe, para ti no baila mi negra. Báilala, gózala, báilala que está rebuena. Báilala, gózala, báilala que está re buena Así no baila, Lucita, para mí, puede cantar y mucha gracia Así no baila, Lucita, para mí, puede cantar y mucha gracia Báilala, gózala, báilala que está re buena Báilala, gózala, báilala que está re buena ¡Uy! ¡Ajá! ¡La rebuena, no puede! ¡La rebuena! ¡La cumbia, la cumbia, la cumbia! ¿Digo algo? ¡Sí! ¡Uy! ¡Báilala, chubiapita, para mí, baila! Báilala, cumbia, bonita, corazón, báilala que está re buena Báilala, cumbia, bonita, corazón, báilala que está re buena Báilala, cumbia, y salera, su bebé, así lo baila mi negra Báilala, cumbia, y salera, su bebé, así lo baila mi negra Báilala, gózala, báilala que está re buena Báilala, gózala, báilala que está re buena Así lo baila Rosita para mí, bueno y cual que mucha gracia Así lo baila Rosita para mí, bueno y cual que mucha gracia Báilala, gózala, báilala que está re buena Báilala, gózala, báilala que está re buena Y ahora, ahora que lo tenemos ¡Ey! Bélelo, bélelo, bélelo ¡Eh! ¡Uah! La cumbia ¡Encerramos, encerramos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a esta vida que hemos ricos que pere! ¡Y ahí te vamos, Monta Rey! ¡Y ahí te vamos! ¡Otra vez! ¡Báilala, báilala, báilala! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ahh! ¡Báilala, bailalala! ¡Y es el ritmo salvaje! ¡Ya från, va, mal! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, báilala! ¡Báilala, báilala! Báilala, gózala, báilala que está re buena Báilala, gózala, báilala que está re buena Báilala, gózala, báilala que está re buena Se iba y se va y se va y ahí quedó mande a la guitarra, buena ¡Aойти! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se cansaron! No, pues ya vienen los auténticos Ya me adicto, ya me adicto ¡Uy, uy, uy! Bueno, pues estamos cerrando con broncas y oro Rrrr, rrrr, rrrr Rrrr, rrrr Tavoris ram plame �� alda 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 ¡Oh, oh! ¡Llegó el sabor! ¡Rigo, salvo! ¡Bélelo! ¡Larcao! ¡Bélelo, bélelo! ¡Zumba! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, raza! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Uh, uh! ¡Guay! ¡Uh! ¡Ucu, cu, 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 cu! ¡Rico! ¡Ucu, cu, 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 cu! ¡Ja, ja, ja! Temas como este, señores y señores En el escudo del cabrón, que estamos disfrutando Y ahí quedó, el tema de la osa La osa salvaje Seguimos con la música y el ambiente en esta primera tanda Y felicitando por ahí a Eric y Tania Los felices desposados En esta fecha tan importante, señoras y señores Gracias por la invitación Los invitamos para que bailen Y gocen las melodías, los éxitos de Selva Negra Arilena, yo vine a dar Pa' demostrarle todo mi querer Me dijeron ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te acertaré Ya me llamaba mi corazón Que por la noche ya te he soñado Y te has tratado de un amor Que por eso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella en tu sol María María Marieleta María María Marieleta María María Marieleta María María Marieleta Quiero besar en tu libro pelo Quiero besar en tu labio rojo Que el lindo pelo, que el lindo cuerpo Pero marido tiene los ojos Una dulce morena Que es un juego de nuestro amor Como la noche ya me he soñado Y hoy esperaba algo que mejor María María Marieleta 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 Y el sabor, y el sabor Ritmos, arranca esa manera Dale para Video Film Soli Saludos Muy mejor ese evento Video Filmaciones Soli ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sap, sap, sap! ¡Qué chale! ¡Vistí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! María 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 Marielena María María Linda Morena Está sonando este tema con el ritmo salvaje María Marilena en el nuevo batallado 2019 Ya está en circulación y pues ya está sonando Gracias a ustedes, María Marilena Ya la pueden solicitar en el recurso de este compromiso Que aquí estaremos con ustedes ¡Ánimo, Rosita! ¡Que le ganas, hombre! ¡Vamos avanzando con Silva Negra! ¡Vamos avanzando con Silva Negra! ¡Vamos avanzando con Silva Negra! ¡Bailando, bailando! Porque elante público lo merece ¡Sí! ¡Con amor! ¡Ritmo salvaje! ¡Suenas amor! Allá paralizándola Estación del ferrocarril Ébano Báilalo, báilalo Ahí van los toritos, primo ¡Bien! Báilalo, báilalo ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Dejito ve y prende la vela, dejito ve y prende la vela Que va a empezar la cumbia Marbella, que va a empezar la cumbia Marbella Prende la vela de la cumbia Marbella, de la cumbia Marbella Prende la vela, 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 de jito ve y prende la vela Que va a empezar la cumbia Marbella, que va a empezar la cumbia Marbella Prende la vela, de la cumbia Marbella Prende la vela, de la cumbia Marbella Y ahora, viene el sabor Prende la vela, de la cumbia Marbella Prende la vela, de la cumbia Marbella Prende la vela, de la cumbia Marbella Dale a medio de filmación ¡Soli! ¡Saludos! Los mejores eventos Vídeo HD ¡Toma! ¡Ay mamá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ruy con la madre! ¡Ajá! 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 ¡Se puede! ¡Ahí está la cumbia de Marbella! ¡Más ambiente tropical! ¡Selva Negra! ¡Segunda! ¡Segunda estanda de esta noche! ¡Los auténticos al rato por ahí estarán sonando también su música sensacional! ¡Sensacional después de Selva Negra hasta que amanezca estará la fiesta señores! ¡Aquí estaremos! ¡Ajá! 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 ¡Upa! ¡Upa! ¡Salvaje! ¡Upa! Para todas las chicas de todo el país ¡Ajá te dijo! ¡Salvaste! 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 ¡Salvaste, cariño! ¡A las dos de... ¡Silva! ¡Salvaste! ¡Salvaste, cariño! ¡Ataque! ¡Salvaste! ¡Salvaste, cariño! ¡Ataque! ¡Para los señores locales! ¡Ataque! ¡Yo no conozco! ¡Silva Lira! ¡Salvaste! ¡Ataque! ¡Salvaste! ¡Ah! ¡Pubá! ¡Perdón! 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 ¡Vaila, baila, baila! ¡Garrá! ¡Hala! ¡Al bajo! ¡Opa, opa! ¡Y nuevamente! ¡Valta, vuelta! ¡Viva, baila! ¡Ay, quedó la zorra, la zorra, la zorra salvaje! ¡Siga bailando! ¡Más callonazos en vivo! ¡Selva Negra! ¡Uyuyuyi! ¿Quién anda ahí? ¡Burro, compadre! ¡Márcale! ¡Ale! 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 ¡Burro! ¡Ale! 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 Oiga yo, acá por el reloj de la bolita Como lo baila Los circunción, el papel A, a, a Burro, un ritmo La cadena, la cadena La cadena, la cadena La cadena, la cadena, la cadena La cadena, la cadena, la cadena No, en este tempo Una cadena, la cadena La cadena, la cadena Buélelo, buélelo, buélelo Reposarán que se va a alegrar Arrubio Burro, burrito A, 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 a A Bárbaro Bracaba Burro, burro Seguimos avanzando, ¿cómo te costó? Es el estilo Y es el sabor Todos, todos, todos a bailar, todos a bailar ¡Upa! ¡Llegó el sabor! ¡Silva Tigra! ¡Ajá! ¡Hey, hey, hey! Soy de público que va llegando, vengase a bailar, vengase Esta noche salvaje, como no Dale para Eric y Tania, saludos Bailando, bailando ¡Hey, hey, 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 hey ¡Hey, hey, 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 ¡Hey! 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 Música Ok, ¿qué digo? Música Báilalo, báilalo, báilalo Música Ey, 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 ey Ay mamá Música No, 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 no Señor ocultano ¿Qué pasó mi negro? Póngalo de nuevo por favor No hombre, ya se acabó, ya se acabó ¿Cómo? Ya se acabó Ya se acabó Adiós Es el tico, tico, sí señor Como nos vivimos en todo color Éxitos tropicales con Selva Negra Débanos a San Luis Potosí para todos ustedes Selva Negra Báilalo, báilalo, cijero ICA Música 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 Bueno, vamos a hacer que se vayan pasando, porque bueno, bueno, vamos, y caballeros, y los que gusten bailar, vamos a hacer... ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala, vala! ¡Y se dice... ¡Viva! La cumbia del indio Hay paquitos que tienen saludos, peticiones Que hay por ahí en ese recadito Porque esto es de permanencia voluntaria Menos bla bla Y más música tropical con Ritmo salvaje ¡Ey! Música Este ritmo sabroso que sí le va a gustar Baila y gózala 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 Incontenible a la máquina La máquina salvaje y cumbia mera Selva Negra Sacagüey Selva Negra Selva Negra Baila y gózala 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 Gózala y gózala Baila 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 y gózala